Para que me haces llorar, que no ves como te quiero Para que me haces sufrir, que no ves que más no puedo Yo nunca, nunca había llorado, ni menos de dolor Y nunca, nunca había tomado, ni menos por un amor ¿Por qué me haces llorar y te he borrado a mí? Si sabes muy bien que yo no sé sufrir Yo me voy a borrachear, a no saber de mí Que sepan que hoy comé, que hoy me borracheé